¡Súble ahí, dale la lina! ¡Venís nomás bailando! No más, baila, no espero más Que ella hoy me ha dejado y la quiero olvidar Ha pasado el tiempo, me mala costumbre y me puedo equivocar ¿Está todo bien o está todo mal? Ya me importa poco lo que digan los demás Hoy no brindo por amor, ni por nada en especial Y esta noche brindo por mi soledad Porque esta noche es noche de solteros Porque esta noche todo vuelve a empezar Guardamos el anillo en el bolsillo Porque esta noche llegó el carnal ¡Viva! 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 Guarda el piano, guarda el piano, guarda el piano Gracias.